¡Cumbia! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! De la plata vive el rico, del mugre la lavandera Se conforma con mirar la ropa en la tenderera Alegre espera el verano, le pide a Dios que no llueva Para ella poder secar la ropa de su clientela y el rumbo no es La lavandera, ay arrompo no es, tiene sus penas Ay arrompo no es, la lavandera, ay arrompo no es, tiene sus penas María Cristina, la tata mía ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! Viernes, sábado y domingo, lo saca para planchar Y el lunes por la mañana, la negra vuelve a lavar De vez en cuando un tabaco, para mitigar el mojado También pa' olvidar las penas que la vida le ha dejado Ay arrompo no es, la lavandera, ay arrompo no es, tiene sus penas Ay arrompo no es, la lavandera, ay arrompo no es, tiene sus penas ¡El colay! Su patrón es el jabón, su oficina la quebrada Su futuro está en sus manos, que siempre viene mojada Allá rompo Noé, allá rompo Noé, allá rompo Noé Allá rompo Noé, allá rompo Noé, allá rompo Noé Viejo Beto, después no digas que mi fiesta no te invité Viejo Beto, después no digas que mi fiesta no te invité Viejo Beto, después no digas que mi fiesta no te invité Viejo Beto, después no digas que mi fiesta no te invité Gracias por ver el video.